Hola, vamos a hacer el ejercicio 2 del curso. En este caso vamos a usar la base de datos, vamos a la base de datos que instalamos en la práctica 1, en nuestra Raspberry Pi y vamos a almacenar los datos que me estamos mandando con el DS18B20. Así que cargamos el código del DS18B20 que hemos visto en la ejercicio anterior, el código que está publicando, datos, ya veis aquí, temperatura, a ver aquí, ahí tenéis, que a cierto tiempo, cada 10 segundos en concreto, tal y como está configurado, está mandando datos. Bien, vamos a guardar esos datos y luego lo que vamos a hacer es una lógica con el relé para encender o apagar el relé cuando la temperatura baje de 21 grados y cuando baje de 21 lo encenderemos y pues se va a parar en 23, así que vamos a estar controlando la temperatura entre 1 y 23 grados con un relé para simular un sistema que genere calor, ¿vale? Para, pues como si fuera un termostato y por último un dashboard donde va a mostrar la temperatura y además el estado del relé con un texto encendido o apagado, así vamos a poder ver si estamos a la calefacción encendida o apagada. Bueno, pues nos vamos a Raspberry Pi, al dashboard y lo primero que es instalar MySQL, ¿vale? MySQL no lo tengo instalado, así que nos vamos a gestionar paleta, en install ponemos MySQL y ponemos el primero, el no de red y o no de MySQL y lo instalamos. Vale, cuesta un poquito, no mucho y ya lo tenemos instalado. Bueno, en cuanto esté instalado lo que vamos a hacer es poner, configurar ese nodo de MySQL. Bueno, mientras se va instalando ya está, muy bien. MySQL ya lo tenemos, así que tenemos, lo arrastramos el nodo y vamos a configurarlo. Vamos a añadir una nueva base de datos, ¿vale? La base de datos, ¿dónde está? Pues en este caso estará dentro de la Raspberry Pi, por lo tanto, donde estamos ajustando la red, así que sería 127.0.0.1 o si está en otra IP, pues ponemos la IP. El usuario, si recordáis, cada uno puso el que quisiera, pero nuevamente era API y la contraseña, ¿vale? Ahí está y hay que poner una base de datos. Bueno, pues nos vamos a nuestra Raspberry Pi, ¿vale? al PHP MyAdmin, que lo instalamos, ya lo sabéis, para gestionar mucho más fácil las bases de datos, aquí tenemos y me creo una nueva base de datos, que la voy a llamar webosd1mini, ¿vale? Ya tengo la misma base de datos, así que esta es la base de datos que vamos a usar, webosd1mini. y ya está, ¿vale? Así que ya tenemos nuestra base de datos configurado y ahora va a haber que insertarle datos para que vaya almacenando, ¿vale? Vamos a configurar, nos faltaría configurar la tabla donde vamos a almacenar, así que dentro de la base de datos, webosd1mini, voy a crear una tabla que se llama temperaturas, con tres columnas, con tres es suficiente. En nuestro caso lo primero sería un ID, que es un identificador del número de datos que mandamos, ¿vale? un poco para, es simple tener un índice, quiero decir, un indicador, le vamos a hacer autoincremental y va a ser la clave primaria, simplemente porque es lo más conveniente para una base de datos de este tipo. Poner un índice que se identifica, entonces va a ser un autoincremental 1, 2, 3. El seguimiento de datos, pues va a ser la fecha, obviamente, fecha, ¿vale? Para evitar poner la fecha y tener que insertarla, vamos a hacer que eso lo gestione MySQL, así que le vamos a decir que, le vamos a añadir un indicador que es, al actualizar, inserta el dato y el valor por defecto es el current timestamp, así que automáticamente va a tener el timestamp de la base de datos, no tenemos que preocuparnos de mandar la fecha ni de capturarla con una web de red. Y, por último, aquí le decimos que el tipo de datos está en meta. Y, por último, nos quedaría la temperatura, temperatura, ¿vale? En este caso va a ser un float, ¿vale? Y guardamos. Así que ya tenemos nuestra base de datos configurada para, preparada para almacenar. Si aquí hacemos un deploy, debería conectarse, perfecto, ya está conectada, así que no hay ningún problema. ¿Cómo funciona? Bueno, pues, ¿cómo funciona? ¿Cómo inserto? Pues, lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, pero vamos a ir viendo. Aquí lo veis. Este nodo usa operaciones, o las operaciones, la típica query. Y en topic, debes poner, digamos, dentro del msg.topic debemos ponerle la query para la base de datos. Este va a ser un insert de la temperatura. Vamos a capturarlo y vamos a hacer ese insert. Pero eso lo vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.